Mañana al doctor Manuel Odín de los Ríos, sí, él es cardiólogo y nos da mucho gusto saludarlo, doctor, a ver si me logra escuchar en este momento, estamos estableciendo comunicación con él, está en la Ciudad de México, y a ver si me escucha, doctor, muy buenos días. Gracias, yo apenas alcanzo a escucharlo, pero vamos a ver si mejoramos el audio, doctor, pues antes que nada, gracias por su tiempo, en un día importante hoy, sabemos que hay actividades en buena parte del mundo y en el país, se diga, Sinaloa incluso tiene actividades hoy para conmemorar el Día Mundial del Corazón, usted como cardiólogo, ¿qué nos puede comentar sobre la, digamos, mortalidad por infartos al biocardio? Pues sigue siendo la primera causa de muerte en el país y en Sinaloa, de hecho, ahora con el COVID hubo un exceso de mortalidad cardiovascular, derivada de, pues, que se retrasaba en la llegada de los hospitales o que estaban reconvertidos, de manera que a pesar del COVID, en el último reporte de mortalidad de enero del 21, la principal causa de muerte, pues, son las enfermedades cardiovasculares. Y el Día Mundial del Corazón, pues, es una fecha icónica, pues, que pone reflectores en la cardiología, en la enfermedad cardiovascular y un excelente, pues, momento para promover, pues, todo lo que signifique prevención y mejorar la salud cardiovascular. Yo quiero preguntarle, digamos, tres o cuatro acciones básicas que tenemos que hacer para prevenir infartos. Bueno, yo creo que el tema es checarse, ver que no se tienen factores de riesgo, hipertensión, diabetes, colesterol elevado, vida cardiosaludable, buena alimentación, ejercicio sistemático cardiovascular, 30, 40 minutos diarios, 5, 6 veces por semana. De manera que, obviamente, estar atento, entre más edad, más riesgo. ¿Caminar es necesario? Es indispensable y es fundamental para la salud cardiovascular, sí. Pero no es suficiente, ¿verdad? No, por supuesto, hay que alimentarse bien y hay que eventualmente checarse porque, pues, igual tenemos genética, hay cosas que no siempre sentimos, pero que ahí están, pues, en un daño lento que culmina con los eventos. Hay que medirse la presión, hay que medirse el colesterol, hay que medirse el azúcar. El doctor Manuel Odín de los Ríos, Ibarra, es uno de los especialistas en este tema de mayor prestigio a nivel nacional. Lo tenemos en Sinaloa, en verdad, pues, nos sentimos muy protegidos porque siempre que tenemos algún tema de esta naturaleza, acudimos a su consejo y, por supuesto, para cualquier duda que tengan ustedes, también nos pueden enviar sus mensajes. Aquí nos hacen una pregunta, doctor. ¿Sinaloa cómo anda? Yo voy a modificar un poquito la pregunta porque no sé si sea aplicable. ¿Cómo andamos en Sinaloa comparado con el país en cuanto a incidencia de infartos? Pues, estamos en el top, en el top ten, ¿verdad? También hay estados en el norte, en lo particular, Yucatán, en el sur, pues, que tienen una alta mortalidad por infarto. Yo creo que esto es una enfermedad nacional, pero particularmente en nuestro estado es una causa muy importante. Debemos trabajarla. Yo quisiera aprovechar, Víctor, porque el tema de la reanimación cardiopulmonar, pues, es ahorita lo que la Sociedad Mexicana de Cardiología, yo actualmente me desempeño como secretario a nivel nacional de la Sociedad Mexicana de Cardiología, está empujándole una campaña que se llama Hazlo Solo con las Manos. Es decir, la persona que nos puede ayudar cuando tenemos un evento cardiovascular, caemos, perdemos la conciencia, es decir, que está a un lado nuestro. Y normalmente no tenemos, pues, entrenamiento para reaccionar y para hacer una acción efectiva que permita que, pues, salgamos adelante. Y todos con un pequeño entrenamiento, ahorita, de hecho, se va a hacer un evento masivo a nivel nacional. Sinaloa participa en muchos centros. Lo podemos hacer en casa con simples videos que pueden ser bajados del canal de YouTube de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Y el tema es, alguien cae y en lugar de correr y echarle agüita y aire, pues, hay que confirmar, si el paciente no tiene conciencia, llamar por ayuda al 911. Si confirmamos que no hay respiración y que no hay pulso, hay que hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar efectivas y hay una técnica muy sencilla y creo que es muy importante que nos pueda ayudar al que está a un lado de nosotros, fomentar el tema de los desfibriladores a nivel nacional. Y, bueno, esta campaña hoy de muchos lados se escuchará porque, pues, es una acción muy sencilla que puede salvar muchas vidas. Puede salvar una vida. ¿Cuánto tiempo, digamos, es clave después de que ocurre un presunto infarto? No estamos seguros si fue un infarto, pero hay síntomas de que pudo haber sido un infarto. ¿Cuánto tiempo puede estar el paciente en esas condiciones antes de llegar a un hospital? En una gente que tiene parada cardíaca, si no se le da asistencia en los primeros cinco minutos se va a morir, aunque llegue al hospital. Un infarto y la parada cardíaca son cosas diferentes. Si yo tengo un dolor, pero voy con conciencia, reconezco que es un infarto. Si yo llego en la primera hora, obviamente vivo, pero se pueden morir las personas por arritmias, por eso es que tienen que tener acompañamiento. Pues hay muchas posibilidades de poder brindarles un tratamiento que se llama reperfusión, es decir, un medicamento que abra sus arterias, ya sea con una egioplastía y colocando un estenta. La red en Sinaloa de la Secretaría de Salud brinda este servicio en todos los municipios. Ya tenemos medicamentos, electros, trombolíticos, ya luego será tema seguramente de platicarlo, pero yo creo que el tema es que si tú tienes una condición de alto riesgo para infarto, tienes más de 40 años, tienes diabetes, eres hipertenso, tienes genética, pero aún así, si no lo tuvieras un dolor intenso del pecho que no cede, suda, frío, hay que ir al hospital. Si hay una parada cardíaca, quien está a un lado te puede salvar, y el tema es, si se identifica aquí la parada cardíaca, hay que hacer maniobras, hay que hacer compresiones torácicas. Va a haber una canción, perdón, que se grabó, un pequeño clic de la Asociación Bíblica de Cardiología, va a estar bastante ilustrativo, que espero compartirlo con ustedes pronto. Eso es. ¿Fue el video que nos envió? No, uno nuevo que graban a unas personas. Ahí se lo encargo para ponerlo aquí en el noticiero. Es un video profesional, yo le diría 8 horas de trabajo de 50 personas para un video de 2 minutos. Bien. Ahora, ¿cómo identificar un probable infarto? Decía un especialista ayer, un colega suyo, cardiólogo, que la mayoría de los infartos ocurren en casa. Claro, ocurren en casa porque es donde pasamos gran parte del día, y las muertes serpentinas también. Entonces, una persona que tiene dolor en el pecho, falta de aire, inesperada, pérdida del conocimiento, es una posibilidad muy, muy viable, y hay que tenerlo en la mente, y hay que saber reaccionar. El tema de educación a la población es identificar y reaccionar correctamente. ¿Una persona que duerme poco tiene riesgo de infarto? A ver, doctor, se nos está cortando un poco la comunicación, a ver si podemos escucharlo mejor, porque es importante lo que nos diga sobre esos temas. A ver, ¿ya lo escuchó? Sí. Ahí está mejor. Le preguntaba a una persona que duerme poco, ya ve que ahorita muchos jóvenes... Ah, bueno, pues entonces... Sí. Sí, doctor. Sí, le escucho. El sueño, pues sin duda es reparador, el que duerme más, sube más su presión, es sin duda tener dentro de la vida saludable, pues tener al menos siete horas de sueño, ocho de ser posible, y pues yo creo que tenemos que entender que la salud nos la ganamos día a día. Entonces, una persona que duerme poco, que no duerme ni siete horas, que no camina, que está sentado regularmente haciendo su trabajo de manera, pues digamos que poca actividad, no cuida su alimentación, tiene obesidad, está en alto riesgo de un infarto. Por supuesto. No hay que pensar, no hay que olvidar que aunque no lo tuvieras, el riesgo está, pero esas personas tienen más riesgo. Sí, porque estoy hablando del 60, 70% de la población que trabaja. Por supuesto. Por eso que dentro de las acciones es fomentar los hábitos cardiosaludables, y creo que es una cuestión que ustedes con los medios apoyan muchísimo, pues dándolo a conocer, porque es obvio, no siempre es fácil conseguirlo, pero es una actividad fundamental para la prevención primaria, para evitar que esto culmine al final en un infarto. Eso es. Ahora, si mi abuelo murió de un infarto, mi papá murió de un infarto, un tío murió de un infarto, un hermano murió de un infarto, ¿voy a morir de un infarto? Es probable, sobre todo si no se cuida. Si las muertes fueron prematuras, es decir, antes de los 55 años en los hombres, antes de los 60 en las mujeres, mucha atención. Y si yo vengo de esa genética, tengo que tener un especial cuidado en identificar ese riesgo. Eso es. ¿Qué va a pasar hoy en el país? Finalmente, díganos en 30, 40 segundos para no quitar la máquina. Pues es un, va a haber un evento nacional, la Sociedad Mexicana de Cardiología, en general, la cardiología, las sociedades en el mundo, empujan información importante para la salud cardiovascular. En esta ocasión, la atención de la muerte súbida, el paro, la parada cardíaca, dando RCP solo con las manos, es una actividad fundamental. Yo esperaría que en Sinaloa se enteren un poquito, entren a nuestras redes sociales de la Sociedad Mexicana de Cardiología, vean los tutoriales y practiquen en casa. Si es posible, que lo filmen y lo suban a las redes sociales, de manera de poder tener... Estamos tratando de batir un récord mundial de más personas que se entrenen en RCP el día de hoy, en un solo día. De manera que los invito. Muy bien. Entonces, ¿es reanimación cardiopulmonar? Solo por los humanos. Cae y empezamos a darle. Lo vemos en las películas siempre, ¿verdad? Llama al 911 y hay que dar reanimación cardiopulmonar efectiva. Hay que aprender. Hay técnica y se las compartimos en nuestras redes. Muy bien. Nosotros aquí vamos a ponerse bien en cuanto usted nos envíe esa información, sobre todo de los médicos cardiólogos certificados a través de la Sociedad Nacional de Cardiología. Muchas gracias. Usted es secretario de esta organización, ¿verdad? Actualmente, sí. Perfecto. Doctor, le agradezco mucho su tiempo, como siempre. Gracias, Víctor. El doctor Manuel Odín de Los Ríos y Barra, cardiólogo. Ahí están sus comentarios. Importantísimo esto. Hay que tenerlo en cuenta. Nos quedamos con sus consejos para prevenir infartos. La principal causa de muerte en este país y en Sinaloa, ni se diga. Estamos entre los 10 estados con mayor número de infartos. Terrible, ¿no? Terrible. Son las 7 con 27 minutos. Una pausa. Regresamos con más. Línea directa con Víctor Torres. Evolución que...